¡Hola, buenos días! Bienvenidos un día más a estos 365 días con Dios, 365 devocionales que van a cambiar tu vida. Hoy quiero compartir con todos ustedes un texto de la Escritura que es muy conocido por todos, el Salmo 23, desde el verso 1 al 6. ¡Vamos a ello! Salmo 23 En este texto de la Escritura podemos ver cómo David dice Todos podemos confiar en Dios cuando estamos descansando en los pastos verdes, y podemos confiar en Él cuando estamos junto con Dios. Aguas tranquilas. Eso no es difícil. Ahora, lo que Él nos está pidiendo es que confiemos en Él cuando estamos en el valle más sombrío. Porque hay momentos en los que nos tocará pasar por valles. Hay momentos en los que todo no va a ser pastos verdes, hay momentos en los que nos tocará atravesar valles sombríos. Ese lugar tenebroso muchas veces es el plan de Dios para dar forma a aquello para lo cual fuiste creado. Quizás no sea fácil, posiblemente ni lo comprenda, pero la fe es confiar en Dios cuando aquello por lo que estás pasando no tiene sentido. Atrévete a creer que Él lo está haciendo, te está bendiciendo incluso en los lugares tenebrosos. Tenemos que creer que lo que fue pensado para nuestro mal está obrando a nuestro favor. Hay favor de parte de Dios para nuestras vidas. Pero claro, una de las cosas que ocurre cuando estamos atravesando ese valle es que sentimos que estamos solos. Sí, nos es fácil quizás confiar y sentir al Señor cuando estamos en los pastos verdes. Uy, cuando estamos en las aguas tranquilas, claro. Pero cuando estamos pasando por el valle sombrío, eso por lo cual estamos pasando parece como que estamos solos o que Dios no está con nosotros. Pero quiero que te fijes en algo. Fíjate en esto. Hay que pasar por el valle para disfrutar de la mesa puesta delante de nosotros. O sea, hay una mesa con toda clase de manjares. Pero esa mesa está para cuando terminamos de pasar por el valle. O sea, el final del valle tiene recompensa. El tránsito del valle tiene una recompensa. Dios no nos deja sin recompensa. Es más, muchas veces cuando nosotros estamos en los pastos verdes y estamos en las aguas tranquilas, hay personas alrededor que tienen envidia, se sienten mal. En vez de pedir para ellos, como ven que estás en bendición, dicen, bueno, pues mira, pues esto, pues aquello. Y cuando estás pasando por ese valle de sombra, así como le sucedió a Jesús y comienzan a vituperarte y a decirte, bueno, ¿dónde está tu Dios? Si tu Dios estuviera, entonces, ¿por qué te deja pasar por esto? Si tu Dios existiera, ¿por qué pasas por aquello? ¿Cómo Dios permite esto en tu vida? ¿A cuántos no les ha pasado eso? Al Señor Jesús también le pasó. Jesús estaba crucificado en la cruz y le decía, si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz y creeremos en ti. Si eres el Hijo de Dios, haces todos aquellos y creeremos en ti, burlándose y en un tono de burla. ¿Verdad? Pero ese valle de sombra dio lugar, punto número uno, a la vida eterna, para ti y para mí. Se hace y en una victoria sobre el enemigo. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces, claro está, no va a ser, nosotros no vamos a pasar por lo que pasó el Señor, porque para eso el Señor ya pasó, ¿verdad? Pero, muchas veces, en nuestro valle de sombra, la gente se burla o menosprecia tu fe. No importa, lo mismo le hicieron a Jesús. Pero recuerda siempre que al final del valle, siempre hay una mesa preparada con los mejores manjares para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y hay veces que hay que pasar por los campos de pastoreo. Hay veces que hay que pasar haciendo lo correcto, a pesar de lo que te esté sucediendo no sea correcto. Quizás tienes que pasar por ese empleo, por ese trabajo en el que no eres tratado bien, en un lugar en el que no te consideran. O tienes que abrirte paso a través de la lucha, de la escasez, de la deuda, antes de llegar al lugar donde vas a ser colmado de bendiciones. Con demasiada frecuencia, nosotros queremos las bendiciones, pero no queremos el valle. Nuestra oración siempre suele ser, Dios, dame más favor, dame más influencia, una mayor unción. Y el Señor nos responde, sí, vale, está bien, pero tienes que estar dispuesto a ir conmigo a través del valle. En los lugares tenebrosos es donde probamos a Dios de qué pasta estamos hechos realmente. De que si realmente nuestra fe está firme. Fíjate que una de las cosas que el Señor dijo fue, yo he rogado que vuestra fe no falte. Y es verdad, o sea, tantas veces pasamos por situaciones y lo primero que se nos decaía es la fe. Pero cuando nosotros estamos firmes, déjame decirte, nos espera un panquete. Si tenemos una buena actitud en los lugares tenebrosos, saldremos de ahí. Pero si no tenemos una buena actitud, si no tenemos una actitud de victoria, una actitud de fe, aun a pesar de eso, nos encajonamos. Si logramos, si lográsemos ser fieles en el desierto, seríamos victoriosos en la tierra prometida. Así que yo quiero orar por ti. Quiero que hoy tú tengas una nueva perspectiva. Señor, yo te pido, Señor, que todos tengan una nueva perspectiva. Que los lugares tenebrosos son oportunidades para crecer. Que ellos no se encuentran en ese lugar por accidente. Sino que tú, Señor, quieres usarlo para su bien. Porque si no, Señor, tú no lo habrías permitido, Señor. Quizás, Señor, no lo entiendan. Quizás pueda no tener sentido. Pero, Señor, sabemos que lo que tú estás haciendo es para nuestro bien. Dios mío, yo te pido por cada uno de ellos, Señor, que ellos conquisten su tierra prometida. Que pasen rápido ese desierto y que puedan disfrutar de todo lo que tú tienes para ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Déjame decirte, hay una mesa aderezada para ti. Con lo mejor. Y Él la va a poner delante de aquellos que te menospreciaron. Porque Dios pelea por ti. Nos vemos en el siguiente demo general. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!